28 de junio del 2022 terrible tragedia en san antonio texas un trailer traficando personas mueren asfixiados medio centenar 22 mexicanos muchos centroamericanos ya basta el gobierno eeuu tiene que dejar de lucrar la gente va a trabajar frente a la falta de oportunidades en sus países y eeuu que es un país de migrantes que se enriquece con los migrantes que sigue beneficiándose de la migración tiene mínimo que expedir millones de visas de trabajo temporal porque esos migrantes encuentran trabajo en eeuu van allá porque existe esa oportunidad y la voracidad de la cúpula de eeuu no tiene límites y por pagarles centavos y traerlos jodidos perseguidos como si fueran criminales hace que arriesguen su vida y paguen con ello en la búsqueda de oportunidades lo de melilla en europa es monstruoso asesinados por la propia policía del lugar es verdaderamente brutal que en pleno siglo 21 las fronteras estén imponiendo sufrimiento dolor desesperanza a la gente pero sobre todo por hipocresía por voracidad de los países con economías más sólidas que siguen absorbiendo esa fuerza de trabajo porque no es que vayan a quedar parados allá y que estén siendo beneficiarios de los programas sociales del estado benefactor nada son necesitados requeridos por el trabajo permanente en esos países y se les mantiene en esa situación de desechables para seguir presionando en salarios miserables y en el racismo y el clasismo brutal que impira impera todavía en el mundo es terrible toda mi solidaridad para las familias de quienes perdieron la vida ayer pero no es suficiente es la hora de que estados unidos y con méxico sobre todo con méxico por lo menos en los estados que fueron parte de méxico los mexicanos deben dejar de ser persiguidos están en su territorio en su nación porque nos fuimos despojados con una guerra injusta y vendimos con una pistola en la cabeza entonces me parece que ahí tenemos ya que iniciar un litigio de que son terrenos ocupados territorios ocupados no terrenos territorios ocupados y que se dé un estatus jurídico especial a las mexicanas y mexicanos que habitan en esos estados de la unión américa